Que onda banda, espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de un juego Diferente, un juego llamado Omega Legends Bueno, la verdad, la verdad un poco raro, ¿no? Parece que están tocando el violín Creo que es el vecino, creo que La verdad lo está haciendo, porque yo Estoy grabando y estoy gritando y está molesto Creo que es por eso Pero bueno gente, eso no es lo importante Lo importante es que el día de hoy jugaremos Omega Legends Y como lo pueden ver, vean como traerles Este juego y atraerlo por el canal, ya que muchos Me lo han pedido de la verdad, y pónganse cómodos Porque este video viene cargadito, viene con bastantes cosas Buenas que yo sé que a ustedes les va a interesar Antes que nada sé que me van a preguntar, Yankee, Yankee ¿Puedo descargar este juego? Obviamente está en La primera línea de la descripción, es un juego Que la verdad está al 100, está muy bueno, está Épicamente super ido, y lo mejor de todo Que es Yankee, es que es totalmente gratis Pero antes que nada una cosa muy importante que debo decir Es que este juego todavía no está disponible ni en México Ni en España, de resto en las demás regiones sí Pero pronto estará disponible para todo, pero Absolutamente para todo el mundo, así que Eso la verdad está muy bueno, otra cosa muy buena De este juego que me ha llamado mucho la atención es que tiene un Sistema anti-hack, como que un sistema anti-hack Yankee, un sistema anti-hack, como lo oyes Cada semana o cada tanto tiempo hacen una limpieza En el juego de los hackers, que eso la verdad Está muy bueno, a mí me llama mucho la atención Porque es un juego limpio y eso la verdad te motiva A jugar, y está muy épico, así que yo que tú Me voy a la descripción, me lo descargo baby Y dale, 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 descargatelo y me retas A mí, tú me retas a mí Para ver quién es más pro, tú o yo Que seguramente que tú, porque yo soy manco En todo lo que juego la verdad, y otra cosa muy buena De este juego es que tiene un radar que te da visualización Para ver dónde están los enemigos, aquí estarás viendo Un claro ejemplo, mira ahí te pongo la imagen y va haciendo así Uuuu, ¿ves dónde se nota? Pues sí gente Tiene un radar que la verdad está súper hiper mega épico Y eso la verdad lo hace espectacular Y por último gente, casi se me olvida que están presentando Múltiples torneos por aquí por el juego Así que deben estar muy pendientes para ganarse muchos Premios de skins, de armas, de dinero De todo, porque eso la verdad estará muy bueno Y sí, son torneos de Omega Legend Así que yo que tú voy participando, eh Ahora sin más que decir, entramos de una vez al juego para que vean Lo épico que es, y otra cosa, quédense hasta el final De video porque hay una sorpresita, hay un regalito Para ustedes, así que quédense hasta el final de video Quédense, quédense hasta el final, quédense hasta el final Quédense ¡Peso! A ver gente, ya estamos aquí dentro del juego como pueden ver Y a simple vista se nota que hay un montón de múltiples Opciones, la verdad opciones que son muy fáciles De adaptarse, muy fáciles de ver Es muy fácil pero muy sencillo de acostumbrarse en esto Tenemos un montón de personajes con un montón de habilidades Que la verdad están buenísimas Eso, si te lo digo, quédate para que lo veas Por cierto, aquí no se llaman personajes, sino héroes Nos vamos a donde dice héroe y vamos a ver Las habilidades de cada una A mí, mis favoritos vienen siendo espectro Que es la habilidad pasiva, eh Como, como, comoña, que como es la habilidad La habilidad, otorga invisibilidad cuando estás quieto por un tiempo Esa es la habilidad de este crack También tiene otras que son ráfagas, fantasma Convienes en invisible al teletransportarte Y también tiene otra que se llama camuflaje óptico Para mí, esta es una de mis personajes favoritos Te lo digo porque la verdad me gusta un montón Otro que me gusta un montón también es Hax ¿Por qué te gusta Hax Jam? Bueno, vamos a ver las habilidades que tiene Para que sepan por qué me gusta mucho Dice, este entra en un estado nulo temporal al estar abatido Entra en un estado nulo en el que no podrás atacar ni recibir daño O sea, estás prácticamente desconectado del juego Se podría decir así, ¿no? También dice cambio de fase ¿Cómo cambio de fase? Oculta tu ubicación actual Toca la habilidad de nuevo personaje para moverte a esta ubicación Que restaurar tu PS Y escudo a su estado cuando marcaste la ubicación Esas vendrían siendo las habilidades de ambos personajes Que a mi parecer son los mejores de todo el juego La verdad a mí sí me gustan un montón Está este, pero yo me quedaré el día de hoy con este Con espectro ¿Por qué no estoy dentro ya? Porque es el mejor, es el más chido Es el más épico de todos para mí Otra cosa muy buena del juego son las skins En las armas que tiene Como pueden ver a simple vista tengo una skin Que está, la verdad, está súper hiper mega épica A mi parecer está súper hermosa Pero les voy a mostrar un poco más Nos vamos a ir a depósitos Nos vamos a armas Y vean, aquí está esta del AK Que se llama Clima Helada También está esta Que se llama Ráfaga Infernal Están muy buenas Esta, la verdad, está 10 de 10 Esta Otra en el salón le voy a dar porque me gustó Esta me encantó Tenemos aquí la LM4 Que acaban de ver hace un momento Pero la verdad está, mira, de re chupete No te voy a mentir Esta es la mejor para mí Bueno, mostramos esta en el DOV Y la otra Es que estoy indeciso Porque la verdad Las dos están espectaculares Aquí tenemos esta Que también está buenísima Vamos a ver cómo se ve con el personaje DOV Mira tú, mira tú Si no vas a querer Esta skin De esta arma peculiar Que pega tan fuerte Que te revienta la cabeza En un segundo Otra cosa muy buena Es la sección de opciones Porque tienes todo Para personalizar tu jugabilidad Mira, tienes aquí controles Tienes sensibilidad Tienes gráfico Tienes modo operativo Tienes audio Tienes de todo Yo la verdad Le bajé un poquito la música Porque ya me estaba Bueno, no me dejaba hablar muy bien La verdad No me dejaba explicar las cosas como son Pero aquí tienen de todo Tienen para los controles Tienen para la sensibilidad Ahí está Están los gráficos Está modo operativo Está todo Ahí pueden personalizar esto Saben Su HUD Se diría así Vendría siendo su HUD Que la verdad Bueno, aquí está el mío Este está un poco trambólico Pero es porque me tengo que adaptar Ahora gente Aquí abajito en la parte derecha Como pueden ver Tenemos los modos de juego Está modo supervivencia Que se juega en trío También tenemos el modo solitario Y por último Tenemos los modos especiales Que aquí están Bueno, están abiertos y cerrados Tipo como en el free también Abren cada uno cada día También tenemos el modo entrenamiento Y podemos estar en la sala también Modalidades de juego Que la verdad Están muy buenas Pero yo me voy a mandar Una en trío Para tener un compañero Para tener dos compañeros Y así no me revienden A mí solo, baby Te va a ver A ver gente Como dije que me iba a jugar Una partida Voy cayendo aquí Dejad de seguir Te va a jugar una partida Gente, a ver qué onda Mira, que les digo La sensibilidad está un poco alta Creo que lo voy a bajar un poco Así mejor La sensibilidad baja mucho mejor Ahí sí Gente, aquí pueden ver Que tenemos armas De distintos colores Vean, está esta Está esta también O sea, son Tipo legendarias Épicas Y también están las normales Las legendarias Vendrían siendo las Las ya les voy a decir Cuáles son las legendarias Obviamente A ver Mira, aquí tenemos Más benditas Tenemos una arma gris Que la gris es simplemente Pues un arma ya No tiene nada en especial esa ¿Cómo funciona el temario aquí Yankee? Bueno, como les estoy explicando Les sigo explicando Ahora vamos a ver Mira, hay un chaleco ahí Que este creo que vendría siendo épico Y también tenemos caja de curación Tenemos de todo Tenemos munición Agarré una armadura Por ejemplo Ahí vieron que agarré la morada Y dejé la verde Que vendría siendo la sencilla Y me llevé la morada Que vendría siendo la más épica Nos acercamos por aquí gente Para que vean Que hay un arma legendaria Vean El RPG Vendría siendo una arma legendaria Lo voy a cambiar por esto Pim, pam, pum Me llevo el RPG Y ahora sí Vamos a buscar gente Pues voy a reunir con mi team Vamos a lutear Y después nos vemos En la acción Voy a hacer un corte fast Y vamos a ir a la acción Por aquí hay people Por aquí hay people Y acabo de ver people Acabo de ver people Acabo de ver people loco Acabo de ver people loco Lo voy allá Es que mis copas están lejos No puede ser Tengo gente aquí No puede ser No puede ser Vengan loco Vengan por favor Mi equipo Mi equipo donde está Mi equipo donde está Vale Bien Perfecto Están aquí abajo Se están matando Se están agarrando No, lo Tumaron Tumaron al panel No puede ser No puede ser Tumaron a las piezas Que la ven mi equipo No me la cuente ¿Quién me queda vivo? ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Meliodas y quedo vivo yo Meliodas Quedamos tú y yo Contra el mundo Sé que tú puedes Sé que eres un gran Compañero Sé que eres un gran duro Vale, vale, vale Un poco salchichón Salchete gente Nos vamos Actuamos la vila La vila La habilidad Gente Vean esto No le di ¿Dónde está mi compa? Meliodas ¿Dónde está? Meliodas está abajo de mí Meliodas Ahora sí Ahora sí gente Ahora sí Vamos Perfecto Meliodas Ven baby Acabo de bajar a otro Esto es nuestro loco Esto es más que nuestro Lo maté Lo maté Lleva cuántas kills Lleva varias jam Lleva varias Ojo Armadura legendaria Armadura legendaria Aquí me cambio esta Me pongo la scar Ojo ¿Le disparan con mi compa? Con mi compa nadie se mete Mira que eso ya A ver Es que soy malo Lo bajé me parece Lo bajé me parece O se cubrió Creo que se cubrió Inmunidad Madre de Dios La reventada que me acaban de dar La reventada del año Aquí hay gente buenísima Tú eres loco Que yo estoy más muerto Yo estoy más muerto Ojo que ahí van varios Ojo que ahí vienen varios Me la saco Bueno Equipo aniquilado Observar Estos eran los más pros Mira cómo juegan Estos son los más pros Cómo juegan Dios mío Cómo te juegan esto Quedé como un tonto anoche A ver gente Que después se habría que hagamos de perder Estamos en otra aquí Y la verdad tenemos problemas Porque hay gente aquí Voy a ver si busco un arma mejor Tenemos gente aquí Tengo que ir Estaré usando otro personaje también Para que vean la habilidad Para explicarla Para ver cómo funciona A ver Me pongo esta arma Y lo buscamos a tal pana No, 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 no Me lo mataron, loco Me lo mataron, loco Está ahí Está ahí Está ahí ¿Dónde está? Ahí está Este tipo no es malo, eh Necesito que venga el otro compañero Ayuda Por favor Vamos, lo bajamos Perfecto ¿Dónde lo revimos? Ok, ok Estamos reviviendo Bien, bien, bien Ahí, gente Ok, hay varios Vamos Ok, bueno, bueno ¿Qué te digo yo? No me la cuentes tan feo, eh Se quedó tocado Se quedó tocado ese pana Gente Que lo matamos, eh Que lo matamos, loco Lo bajé, creo Lo bajé Lo bajé Ese compa está en el piso Tiene la zona, Dios mío Lo bueno es que puedo correr Yo puedo correr Pero mis compas, ¿qué? Me preocupan ellos Son mis compañeros Mis compañeros de batalla Mis compañeros de guerra No se pueden morir Tienen que venir, por favor Ustedes me estén cargando a mí Ustedes me están llevando la gloria a mí, por favor Lo bueno de la habilidad, gente Es esta que les estoy mostrando Invisibilidad Y esta Ambas han sido clave Esta porque me lleva más rápido a la zona Y la otra porque me ayudó a protegerme de los enemigos Vamos Llegamos Perfecto Tirijillo, loco, eh Me llevo toda la caja aquí Que no hay nada tan interesante Voy a utilizar esta también A ver qué onda Caja especial Esta es especial Me llevo esta La madura la cambiamos Bien, perfecto Viene más gente Me confundo con los pasos de mi amigo, eh Me confundo con los pasos de mi amigo Y pienso que hay un enemigo Creo que esta partida la podemos ganar Efectivamente Uf, uf Uf, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Cálmense, cálmense! Gente, ¿qué les digo? Nos están bombardeando, loco Pero fuerte Bombardeo masivo, loco Bombardeo masivo Bombardeo masivo No, loco No me la cuento No me la cortes, loco Yo estoy intacto Pero mis compañeros, ¿qué? Están un poco tocados, ¿ok? Reventado Lo bajé Perfecto Vamos Muerto Sacadita ahí El pana se vio el chaleco, armadura, todo bien No, lo bajaron Lo puedo revivir Sin problema, lo puedo revivir Pero viene a la zona Viene a la zona, viejo O nos vamos o qué pedo O nos vamos o qué pedo Porque viene a la zonita Me ha batiado No Que lo maten y me revivan, por favor Maten y revivanme Que alguien me reviva Por favor Vamos Ese es un otaku Nos mataron a todos, loco ¿Qué hizo? Gente, sé que les dije que se quedaran hasta el final del video Porque iba a haber algo interesante ¿Y qué es eso, Yankee? ¿Qué es eso? Bueno, fácil Se vienen aquí donde está el loguito de opciones Pan Se van a donde dice código de canje Escriban aquí el código Yankee Así tal cual como en mi canal Le dan aceptar Y automáticamente te estarán enviando un skin de armas Y un skin personalizada para tu P-p-p-héroe favorito de todo Otro código muy interesante vendría siendo este Omega 777 ¿Y para qué sirve este, Yan? ¿Para qué? Muéstranos Este vendría siendo para generar plata Y para ganar cupones también Meterándonos en el juego Que la verdad está de rechupete todo esto Gente, por último antes de irme Debo decirles que el mes de septiembre Estará habiendo una nueva actualización Que estará muy chetada Donde tendrán nuevos héroes Nuevas armas Nuevas skins Nuevos de todo Y si en sí el juego ahorita está muy bueno Pues después estará super hiper mega Mucho mejor, eh Así que yo que tú Me quedo atento, eh Así que sin más voy a despedir este video Yankee, dinos Y este será tu último video de Omega Legends Yo les aseguro que no, gente Porque les dije que voy a traer una victoria al canal Y eso se debe Y eso se va a traer Y sí que sí Pero antes descarguen este juego Que está en la primera línea de la descripción Y nada, ahora sí Espero que se hayan disfrutado del video Nos vemos en un próximo video Los amo, gente Adiós ¡Suscríbete al canal!